muy buenas gente bienvenidos otro día más a mi canal chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión os voy a mostrar pues en el lugar que porque estoy cogiendo un poquito de agua de mar vale para el acuario marino para el mini rift vale el pico rift vale aquí tenemos ya la garrafilla hemos cogido dos chiquitillas vale que las tenemos la cojo con esto con el tarrillo este y hoy la marea está divina bien está divina mira mira que tranquilo está el agua seguramente cuando grabe me caerá una ola encima como siempre me pasa en los vídeos no sé por qué pero siempre pasa eso mira dónde estamos vale allí incluso hay barcos no sé si se ve a lo lejos vale y voy a grabar un poquito dentro del agua yo he cogido el agua de aquí me ha metido me tiene que meter claro y la he cogido de aquí que está muy bien eso lo coge de ahí o de aquí vale que está más hondo a ver si os puedo enseñar un poquito o iba a fundir esto pero en directo se va a ver todo muy pixelado ok así que os lo enseño desde aquí y mira el agua lo clarita que está chavales está el agua sobre claridad que haga más bonitas que haga más bonitas cría de esto y ésta se parece incluso esta por ejemplo se parece incluso a la pelea o acordar de la pelea del dulce pues es igualita igualita es que es igualita solo que las hojas como un poco más grandes pero es igual idéntica mira otro tipo de algas muy guapa blanca mira qué bonita es ésta no sé qué tipo de algas será veis aquí un montón de especies de algas y de peces vale lo pasa que en esta época se ven menos los peces mayormente se suelen ver en verano y los camarones ahora se ve menos vamos a mandar un poquito por aquí con cuidado porque puede haber hizos con cuidadito como veis hay una gran diversidad mira qué bonito está estupendo todo hago un pequeñito vídeo para que ustedes lo vean mira aquí la claridad del solecito mira 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 que agua más clarita mira que agua más clarita mira mira que agua más clarita qué bonito mira ahí está mejillón lo veis por ahí mira 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 las arguillas y esto es todo a fin a fin y hace toda la vuelta y tira para allá esto es igual veis aquí podéis ver más tipos de algas más sitios veis las anemos no están por ahí dentro les gustan los sitios más oscuros y me parece a mí que estoy viendo una esterina o una ofiura o algo de esos dulces estoy viendo como una ofiura una estrella dónde está y caracoles y ahora no la veo mira y anémonas no sé si se va a ver mira anémonas veis la anémona ahí blanca guapa con el centro marrón pues me ha parecido una estrella por ahí una ofiura para esa escondida me ha parecido una ofiura en serio no sé si se va a apreciar el vídeo luego pero por ahí he visto yo algo es para que ahora mismo no lo veo hay más de una anémona mira hay otra ahí y bueno están las tomates también las anémonas tomates que están cerradas y caracoles y de todo vale para que veáis la pila de vida que tiene el mar aunque sea este de agua fría y fría que está pero fría que está hoy está súper fría mira esto no lo podéis hacer vale no tiráis mierdas al mar porque está afuera pero está al lado vale no tienes mierda que lo contamina esto me voy a caer no tiráis mierdas al mar por dios pues aquí lo tenéis chicos vale aquí lo tenéis tampoco voy a grabar mucho más porque es todo más o menos lo mismo ya depende del día vemos unas cosas u otras qué es esto aquí algo a una pluma no es una pluma de un pájaro pues aquí podéis ver un montón de roqueo y son afín pues charcas no charcas raro que no se ve ningún cangrejo esto está lleno de cangrejos poder hoy no se ve ninguno son más o menos la no sé las nueve y medio a las diez de la mañana serán las diez ya más o menos y serán más o menos las diez para que sepáis más o menos a la hora que estoy grabando el vídeo diez o diez y poco veis esto es todo así todos todos los alrededores veis hasta allí esto da toda la vuelta entera pues nada chavales espero que os haya gustado el vídeo de aquí también he cogido agua algunas veces cuando está muy baja de aquí esto es una zona bien profunda ya de hondo y ya para allá el mar y está todo súper hondo todo esto estos hoyos súper 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 hondo chavales todo aquí esto va a meter la cámara acuática que ya hace un montón de tiempo que no grabamos nada podría meterme por aquí pero no me atrevo me vaya a caer muy peligroso hay muchos mellones en el suelo también te puedes cortar que tienes mucho cuidado mucho cuidadín amiguín y bueno chicos si os ha gustado el vídeo ya sabéis todos vuestros pulgares arriba compartirlo y nos vemos la próxima deja un comentario chavitos amigos